Sin conocimiento de la cosa pública, no podemos robustecer nuestra democracia. Sin la tutela de un derecho libre a saber, se rompe el puente de comprensión entre el ciudadano común y las normas que dispone su constitución. Sin la transparencia, las instituciones quedan a la deriva del control de las leyes que nos hemos dado las mexicanas y los mexicanos. Hoy más que nunca la sociedad nos reclama el fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones por medio de sus resultados. Pero los parámetros para medir su funcionamiento, como el establecimiento de agentes de cambio para hacer más eficientes las decisiones públicas, solamente son posibles en transparencia. Oscar, el trabajo que ha realizado en todos estos años ha dado grandes frutos. Están aquí presentes. Y ello, sin duda, es resultado de tu disciplina, de tu entrega y de tu labor que honra al servicio público. Presidir ha sido ante todo una apasionante experiencia, una leccionadora oportunidad de aprender a coordinar los esfuerzos del colegiado, de aprender de los errores, de aprender de los aciertos. La institución de la que somos cotitulares, que presido hasta estos minutos finales, pero de los que somos cotitulares todos, pares en igualdades de circunstancias, salvo la delegación de la representación legal de la presidencia. Tiene un antecedente rico en la experiencia de la determinación de sus presidentes. Sabes que estaremos ahí para apoyarte, acompañarte, como tú lo has sido y lo han sido todos conmigo. Cuentas con nuestro apoyo, con nuestro compromiso de trabajar juntos por contar con una organización más dinámica, flexible, que nos permita traer un renovado espíritu a la institución para cumplir con su mandato y atender las necesidades de las circunstancias actuales, en las cuales la calidad de la información, la participación abierta de la ciudadanía y una gestión segura de los datos personales se vuelve clave en la mejora de calidad de vida de las personas. Blanca, gracias por el compañerismo, felicitarte y pues decirte que ahora el compromiso es mayúsculo porque vamos a redoblar esfuerzos y hemos visto tu programa de trabajo y la verdad es decirte que vamos a coadyuvar en él. Somos pares, vamos juntos, todo por la institución. Enhorabuena, estimada Blanca, has logrado consensar la unanimidad para dirigir los trabajos del INAI en este periodo que comienza. Conozco tu trayectoria tanto personal como profesional. Desde hace muchos años nos conocemos, desde que éramos colegas de organismos garantes locales. Enhorabuena, enhorabuena por lograr este consenso. El consenso significa unidad y por supuesto una enorme responsabilidad que estoy seguro llevarás a buen cuadro. Todas y todos nos debemos de sentir muy orgullosos. Los que trabajamos en el INAI, los que tenemos hoy la alta responsabilidad de estar sentados en este pleno, pero también toda la familia INAI y todos los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia y en todos los sistemas que colaboramos y como mexicanas y como mexicanos. Estoy seguro que día a día vas a trabajar para fortalecer el por el bien del INAI, los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Cuentas con mi apoyo y con el apoyo de mi ponencia. Quiero felicitar a Blanca, desearle el mejor de los éxitos en este nuevo papel como nuestra presidenta, quien como ya ella lo dijo es la coordinación de los trabajos, tener la representación legal del instituto y como todos darle un nuevo impulso a los proyectos. Y quiero decirte que de mi parte, como sé que de los otros seis cuentas con nosotros para sacar los trabajos.